Yo ya vi una respuesta a la consigna, un par. A ver, la robó Priori, Núñez para Priori, se viene Boca, va Priori, el palo, y la tiene ahora Núñez, el rebote, ¡oh! ¡Gol! Y palo, triza, Priori, apareció Núñez, era la llave, es la llave del gol de Boca, abre los cuartos de final, Kishi Núñez, Boca, uno, Corinthians, cero. De la matanza para el mundo, el gol de la matanza. Más abajo aparece Mallorca, pelota de Mallorca para Rodríguez, le cae enfrente a Rodríguez, a ver si encara, la juega con Gómez Sárez, la devolución muy larga de Gómez Sárez, llega Rodríguez. ¡Gol! De Boca, de las gladiadoras, quieren escribir la historia, quieren que Panía, primero, y que aparece la torre, pero ahora, para darle la victoria parcial a Boca, Boca, dos, Corinthians, uno. Yamila Rodríguez, Camila Gómez Sárez, Yamila Rodríguez termina asistiendo a quién? A la otra piba de Boca, a Estefanía Palomar, a la que ingresó por el primer tanto, a la de la matanza, bueno, sabés, la torre, poniendo el dos... Y ahí, bueno... Y ahí, bueno... Y ahí, bueno... Gracias por ver el video